Aquí tenemos unas compañeras que son limpiadoras de Eulen en el Centro Comercial de Dialia y llevan en huelga desde el 29 de agosto, huelga indefinida por incumplimiento de convenio, cambio de turno, han despedido a varias compañeras, entonces están en huelga, una parte de las compañeras están de ese momento. Ya hace cuatro años pasó un conflicto parecido y hubo también otra huelga de cuatro meses y en aquel momento se ganó, entre comillas, y ahora mismo vuelve a repetirse el tema otra vez. La huelga de ahora es por una desconvocatoria de huelga del 2012, que conseguimos unos derechos después de mucho tiempo, cuatro meses luchando aquí en la calle, de día y de noche, quedándonos incluso a dormir, con hijos, con familia, en fin. Nos costó muchísimo trabajo conseguir descansar rotativo, para que tuviéramos, aunque sea un sábado y un domingo, al mes de descanso, conseguimos unos dineros que nos debían unos atrasos y esa desconvocatoria de huelga, pues a los cinco años se ha roto todo. Han quitado descanso, han quitado un descanso, han quitado horas y por último han despedido a tres compañeras. A mí me llamaron a la empresa, que tenía que ir a la empresa para hablar, y me dijeron que cuando llegué con Paqui, que era nuestra delegada del comité de empresa, me dieron la carta con ella, que era un despido objetivo, sin nada. Estando de baja en mi casa, al sexto día de estar operada, me manda un burofaz de que estaba despedida. Me tomó totalmente de sorpresa porque no encuentro ningún motivo para el despido. Mi contrato es de 20 horas semanales, refuerzos de fines de semana, pido una excedencia por motivos personales. Cuando termina mi excedencia, digo de incorporarme, me dice que sí, que está aceptada la excedencia, que cuando quiera vaya a recoger los papeles de la aceptación. Le digo que sí, que ya quedo con ella de acuerdo para recoger el uniforme, y cuando llego a la empresa lo que me presentan es la carta de despido. Yo pregunto un motivo y el único motivo es que de mi turno se va a prescindir, que ya no se va a quitar. Claro, lo cual yo no entiendo porque un refuerzo es el fin de semana y siempre el fin de semana hay multitud de gente. Ya la empresa nos quiere entrar en razones, la empresa dice que no. Lo único que sí que yo alega es el despido improcedente, pero que no me quieren readmitir. En principio hemos venido, vinimos a la anterior concentración, algún número nutrido de compañeros, y hemos venido también a mostrar el apoyo e interesarnos por el conflicto, que según nos informan, por ahora no hay conversaciones, parece, con la patronal en este caso. Y parece que el conflicto, bueno, las compañeras van a seguir. Dicen que van a seguir convocando concentraciones, nosotros vamos a seguir apoyando e insistiendo para que finalmente la patronal acceda a no contar milongas y no creernos esto de que se reduce la necesidad de limpieza de este centro, que cada día coge más viajero y cada día coge, digamos, más clientes. El procedimiento ha sido muy corto, o en nada, porque ha sido de un día para otro. Yo creo que lo más lógico y el derecho que tenemos es que hubiesen informado al comité, no se le ha informado de los despidos, nos llamaron por teléfono para que fuéramos a una reunión para unos reajustes de cuadrante, cuando yo llego allí y una de las miembros del comité, la secretaria, pues nos dieron los despidos. Nos dieron los despidos, nos dieron la reducción de horas, si no firmaban la reducción de horas o cambio de horario o cambio de descanso, la echaban fuera. Entonces, pues las compañeras firmaron eso, porque digo, si van a echar a más gente, mejor firmáis eso, luego ya luchamos. Y los tres despidos que nos pusieron en la mesa, vamos, sin avisarnos, de un día para otro. Bueno, supuestamente la empresa Eulén dice que es que Vialia le ha reducido la jornada semanal. Entonces yo no lo veo lógico, porque si hay una obra, incluso ahí dentro de Vialia hay una obra ahora que durará hasta diciembre. Yo, han instalado el metro dentro, han ampliado tiendas, que la han hecho incluso más grande. Yo no veo lógica que la plantilla, o que haya menos horas, incluso lo que hay es más trabajo. Lo que no se puede es permitir que una trabajadora quiera que haga el trabajo de dos personas, que es lo que ellos quieren. Bueno, fuera no hemos tenido apenas problemas, sino que hay gente que no lo entiende, hay gente que no entiende que esto es una zona privada, que no es del ayuntamiento, que esto es de Renfe y es lo que limpiamos nosotros todos los días. Entonces la gente lo ve sucio y cree que él limaza, y se lo tenemos que explicar. Por lo demás no hemos tenido problemas. Los vigilantes del centro, que sí están un poco ellos por la labor de no dejarnos tranquilas, van detrás de nosotros y eso, pero tampoco... 24 horas al día aquí sentadas, ellas solas, con sus familiares un poco quemantes. Entonces lo suyo es venir lo máximo posible para estar con ellas y apoyarlas y difundir sus reivindicaciones. Pues ahora mismo que están compañeros, hay compañeros de los bomberos de lucha de Málaga, hay gente de partidos políticos como Podemos e Izar y otros colectivos sueltos que vienen. Nosotros lo que podemos hacer desde nuestro grupo municipal y también a nivel institucional, además de brindarle el apoyo personal y de estar aquí con ellas en la movilización, es llevar mociones al ayuntamiento donde se inste a Eulen, que es la empresa, a DIF, a mantener unas condiciones de trabajo dignas con los trabajadores y también a respetar estas condiciones y a que readmitan a los trabajadores despedidas. En mi situación personal ahora me encuentro con depresión, estoy con pastillas, estoy con tratamiento, debido a toda la presión que una lleva. Los días aquí se hacen duros, estamos aquí luchando para ver si se pudiera conseguir algo, pero la empresa tampoco da respuesta ninguna. O sea, anímicamente tirando como se puede. En el plano personal lo estoy pasando bastante mal, porque todo el mundo cuestiona por qué estás despedida, y yo misma no sé darle una explicación, pero bueno, aquí estamos reivindicando nuestro derecho al trabajo. Hay veces que te encuentras mal, acabo de echar el desempleo, y es muy duro, yo no quiero eso, no quiero trabajar. Aparte me gusta mi trabajo.